Un programa que pivota sobre ejes fundamentales que ya hemos mencionado, pero es un cambio de sistema de la sanidad en una política fiscal activa, viva, de alivio de la presión fiscal en Canarias, en la que habla de la importancia del autónomo en nuestra tierra, en la que habla de la mejor política social que nos otra que la creación de puestos de trabajo. El mejor ejemplo de la buena gestión del Partido Popular, frente a los insultos, propuestas, frente al desánimo, soluciones, es el Partido Popular de Canarias.